Bien señores, saludos. Como siempre, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, la gente que nos sigue a través de las redes sociales y a través del canal 34 Morro TV. Estamos en vivo de 1 a 2 de la tarde. No sé si Mikey quiere cambiar el horario, porque lo cambia semanal. Pero estamos mientras tanto de 1 a 2 de la tarde en Morro TV, canal 34, en vivo. Usted puede vernos. Señores, hoy tenemos plato fuerte, porque vamos a conversar y compartir con un joven de la provincia de Montecristi que está haciendo su pinino, su camino, dentro de la música. Usted sabe que somos una provincia que, modesta y aparte, hemos dado los mejores bachateros del país, modesta y aparte, sin echarnos la mucha. Y producto de eso, han surgido una serie de talentos en la música, el género bachata. Hoy vamos a compartir y le damos las bienvenidas, nada más y nada menos que a Hendy. ¿Verdad? Hendy. 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 Swing. Hendy, bienvenido, bienvenido. Grato placer, grato placer. Para mí es un gran placer estar aquí en este programa. Sin anestesia, radio show. ¿Verdad? Estoy muy complacido. Como dice una frase muy popular de nuestro querido Javi, dice, lo gasté, pero complacido. Lo gasté, pero complacido. Pero yo me siento complacido de estar aquí, de que ustedes me hayan invitado a este programa, Anestesia, radio show. El más duro. El más duro. Sin anestesia, radio show. El más duro. Sin anestesia, radio show. El más duro. Y cabe destacar que desde ahora en adelante Ya tú no vas a pasar más hambre No, 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 eso se ha acabado ¿Cómo así? Esta es una vez que llegan los invitados No, no, quiero decir Es que ya cuando un artista Viene a Cigares de ese radio show Ya hay otra parte después O sea, viene y asciende Se pega porque se pega O sea, hay un antes y un después Hay ejemplos vividos con otros artistas Que por ahí están Gente, vamos a hablar de tu vida ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú sales? Porque la gente se pregunta Bueno, ustedes le dan oportunidad De la nueva generación Pero ¿De dónde vienen estos muchachos? ¿Quién es el muchacho? ¿Quién es el muchacho? Me dicen Bueno, Hermeson, compañero Hermeson Hendy Swing es un joven talento Que nace en la zona costera Específicamente en una comunidad Un pueblito muy querido Y muy reconocido en la zona costera Que se llama El Manantial Allí nace lo que es Mi arte por la bachata Nace lo que es Ese ámbito De querer cantar bachata O sea, esa ambición Esa ambición, exacto De querer cantar bachata En ese pueblito Donde yo andaba siempre Por los callejones Como dicen Montaba en burro En bicicleta Para que la gente sepa El Manantial Pertenece a la provincia de Monte Cristo Exactamente Específicamente entre lo que es El kilómetro 17 Y la comunidad de las Agüitas Ok, para que esté claro Porque hay mucha gente que dice Bueno, usted mencionaron otra cosa Pero ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? Ahí es que queda el manantial De ahí viene este joven Viene de una familia humilde Humilde En realidad Padres y madres campesinos Laboriosos También Dedicado a lo que son La agricultura Hijo de Alfredo Lora Bueno Y Dulce María Almonte Marcelino Me crié con mis abuelos Que me cogieron Desde chiquititico Eso fueron los que me criaron ¿Dale su mención a tus abuelos? Exactamente Apolonia Cruz Y Valdomero Almonte Porque Dios se lo tengo en gloria Fueron las dos personas Que criaron a este talento De la provincia de Monte Cristo ¿A este qué? A este talento ¿Cómo? Pero ven acá Claro que sí Un talento Un talento natural Un talento Claro que sí Tiene hermanos Menciona hermanos Tiene hermanos Claro que sí Claro que sí Yo tengo hermanos Y hermanas también ¿Cuántos? Bueno, yo tengo cuatro hermanos Las hermanas tienen los Espera, espera, espera Sí Espera André que te lo lleve ahí Espérate Porque estoy notando En este muchacho Estoy notando Lo que en Poco Bachatero Yo noto Que es La fluidez Sí Y la pronunciación O sea Veo que se está manejando bien Que ponen las S Onde vas O sea que los bachateros Te meten una I Habla más de ti ¿A qué nivel Te llegaste? Tu educación Bueno En mis niveles educativos Por así decirlo Yo llegué hasta lo que fue El bachiller Terminando lo que es El bachiller Donde cursé Mi primer curso En el centro educativo Juan de Jesús Pimentel Allá mismo En la comunidad Del manantial Y terminé Mis estudios secundarios En el TV Centro Las Agüitas Eso está ubicado Allá mismo En la comunidad De Las Agüitas También Perteneciente A la zona costera Llegué solamente Hasta lo que es El nivel académico Del cuarto de bachiller O sea Ahí es que viene La fluidez Y el matiz La pronunciación Ahora Haga su pregunta ahora Los hermanos ¿Cuántas hembras? Principalmente Quiero saber ¿Cuántas hembras? ¿Y por qué las hembras? ¿Y por qué las hembras? Para saber ¿Cuántas hembras? Para saber Bueno Yo tengo dos hermanas hembras Y tienen los ojos claros Así como tú Habría que investigarlo Habría que ver Porque yo no me fijo mucho En eso ¿Verdad? Continúa Yo no me fijo mucho Barones también Tengo dos Y uno de crianza ¿Con cuál te llevas mejor De todos tus hermanos? Bueno Con el más pequeño Starling Martínez Cariñosamente le digo Nino Lo conocen Nino Por eso todo el tiempo Vive como dicen Entre rabos míos Es el hermano Que siempre nos llevamos Ahí ahí Es el que te apoya Es el que todo el tiempo Me anda apoyando Tu papá y tu mamá Te apoyan En eso de la bachata Bueno Hay algo ahí que Al principio Como toda madre Nunca quiere Como que su hijo ¿Cómo lo explico? Todas las madres Son un poquito tediosas Al principio Cuando uno está iniciando Yo recuerdo Y tengo conocimiento De que cuando yo quería cantar En Disco Terraza Yadira del Manantial Que fue donde Específicamente Yo empecé En esto de la bachata Donde Wilton Abreu Escúseme que lo metáis Wilton Abreu Wilton Abreu Wilton Abreu Wilton Abreu Tú lo primero que trata Es de colarte De que te dejen Subir a tarima Exactamente Yo llego Y está tocando Bueno cualquiera De mis compañeros Aquí que puedo mencionar Al romántico Erickson Manuel El romántico ¿Qué de hecho? Tú me dijiste Que de hecho Tú me dijiste Que tú fuiste Que le enseñaste A Erickson ¿Cómo? No Le enseñaste O lo subiste A tarima Pero no Ya me sé Porque Modestia aparte Él me dijo Fuera de cámara Que Erickson Era un desconocido Y que él fue Le dio la oportunidad De que subiera a tarima ¿No fue así? No, no, no Hay algo Hay algo Hay que aclarar Hay que aclarar algo ahí Erickson Manuel Fue partícipe En una fiesta Escúseme Erickson Manuel Anteriormente Anteriormente Ahora es Erick Manuel Sí, Erick Manuel Erick Manuel Sí, Erick Manuel Tuvo mención En lo que fue Una fiesta mía Porque llegó allá No nos conocíamos En esa fecha No nos conocíamos Recuerdo que Me estaba tocando Yo no tenía agrupación En ese tiempo Quien me estaba requintando Y con la agrupación Que yo empecé O inicié De manera formal Ya en lo que es La música Tocar lo que era Hendy Hendy Porque no era Hendy Swing Sino Hendy Hendy Erickson Manuel Estaba presente Y dijo que quería Hacer unos cuantos temas De ahí es que viene Lo que te expliqué ahorita Que él se dio a conocer En esa zona Ah bueno Del manantial Las agüitas No, no Él se dio a conocer Porque él tiene Un talento natural también Y yo escucho una frase Que tú me dijiste ahorita también ¿Cuál fue? Yo le enseñé a trabajar No Y ahora es mi enemigo Ey, ey Lo dijiste Ey, ey No, no, no Erickson Manuel en verdad Igual que con todos los muchachos De aquí De la zona Nos llevamos sumamente bien Porque uno de los talentos Que siempre apoya a cualquiera Que lo necesite En el ámbito musical ¿Usted lleva bien con Erickson? Con todos No solamente con Erickson Con todos Si tú tienes Mil setecientos pesos En los bolsillos Un domingo Un sábado Mil setecientos pesos En los bolsillos Seguí ese micrófono Que cuando usted mueve Y quiere dar una vuelta Con la jevita Una novia No se tiene de novia O mujer Y en una tarima Está Erickson el Romántico Y en otra Yuri Swing ¿A cuál fiesta tú vas? Bueno, no es que yo me llevo mal Con ninguno de los dos No, no, no No sé Me he cambiado esa pila ¿A cuál yo voy? ¿A cuál fiesta tú vas? Más directo ¿Cuál te gusta más? ¿La fiesta de Yuri Swing O Erickson el Romántico? Bueno, me gusta más La de Erickson el Romántico Me he cambiado esa pila A lo que he hablado Porque he compartido más Con Erickson Y he estado más En fiesta de Erickson el Romántico Yuri Swing es bueno Cabe destacarlo, señores Para no levantar ninguna polémica Ni nada por el estilo Yuri Swing es uno de los buenos Y grandes talentos de aquí Así mismo como lo es El maestro Alejo ¿Cuál es el que tú sigues de ellos? O sea, ¿cuál es el que te impida más De los muchachos jóvenes? En realidad, en realidad El que yo siempre me he destacado Y el que he seguido más Es el rey de la línea Kelvin Fernández Kelvin Fernández Kelvin Fernández O sea, ¿tú consideras que Kelvin Fernández Modestia aparte Porque no vamos a A menospreciar Ni a discriminar el talento De los demás Pero modestia aparte ¿Tú notas que Kelvin Fernández Es el que El que mayormente Se la come en el escenario ¿Cómo decimos? Bueno, no decirte Específicamente que se la come Sino que Musicalmente Es mi papá ¿Por qué? Porque Kelvin Fernández Fue un Un antes y un después En la carrera de Hendy Swing ¿Por qué? Porque siempre Que había alguna actividad De Kelvin Fernández Yo nunca tuve que decirle O hacerle seña Como mayormente Tiene que hacer con algunos De los artistas Pequeños De por aquí Por así decirlo Kelvin Fernández Donde yo llegaba Y él me veía Y decía Hay un muchachito Por ahí de la zona costera Que yo lo voy a dejar subir Para que haga un tema Es decir que Gracias a Kelvin Fernández Puedo decir en gran parte A Kelvin Fernández Luego al público Claro porque el público Es quien quita y pone ¿Verdad? Pero Kelvin Fernández Ha sido Parte de lo que es La carrera de Hendy Swing Que apenas está iniciando Apenas está iniciando Pero Kelvin Fernández Fue un antes Y un después En la carrera De Hendy Swing Ok Primo dele Aprovechemos Bien Siempre cuando uno Va a traer un invitado Uno investiga Me dicen Investigué por ahí Que antes de Incursionar en la bachata Tú pasaste pilas de trabajo Tratando de pegarte En la música urbana ¿Cómo así Pila de trabajo? Pila de trabajo Que intentó Y no pegó Intentó Fiesta vacía Y eso Claro que sí Yo intenté Hasta con Coquí Porque yo fui Fui a un colmado Colmado La Unión Allá en el 17 Kilómetro 17 Y compré una caja De Coquí Para ver si me pegaba Mira Le mandamos la factura Le mandamos la factura Toda esa promoción Que tú estás dejando Ay, 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 ay Amado la factura Dale, dale, sigue Fui a ese colmado Por ahí Y compré Coquí Para ver si me pegaba Pero Tú sabes que Para nadie es un secreto El género urbano De lo que es De Santiago para abajo No funciona Es difícil Es difícil No funciona Y para tú poder pegarte En lo que es el género urbano Que para nadie es un secreto Lo digo a ciencia cierta Y a boca abierta Para tú poder pegarte En el género urbano Tienes que hablar De mala palabrería Y tener un léxico De una manera vulgar Vulgar, sí Si no, tú no te pegas Y cuando Pero tú llegaste a grabar temas urbanos Sí, claro que sí Yo llegué a grabar muchos temas urbanos Pero ninguno pegó las radios Ni nada Que no En ningún lado Que no Y tema con letras Ni fiestas tuviste ni actividad Nunca, nunca, nunca Y cuando fue que tú dijiste Ya, no aguanto más Voy a desistir de este género Y voy a incursionar en la bachata Bueno Déjame decirte Yo todo el tiempo He sido una persona inquieta Que en todos los géneros Me ha gustado incursionar Yo me considero una persona versátil Que en cualquier género Yo entro Y creo que ahí Puedo funcionar Pero Como te expliqué antes En el género urbano Fue un poco difícil Por tal razón Yo dije Bueno, yo me voy a inclinar más Por lo que es la bachata Porque veo que aquí Como que funciona mejor Me va mejor Y es algo que me llama más la atención Incluso Que lo que es el género típico O el género urbano De los bachateros Ya grandes ligas Bachateros Grandes ligas De la República Dominicana ¿Cuál es el que tú más admiras? Que tú quisieras ser como es Ya hablando Grandes ligas Grandes ligas El chaval de la bachata El chaval El chaval, sí Bien Ok, mira Escúcheme Primo Con la interrumpa Mire, ahí estamos viendo En su pantalla Una de las actividades Que logramos conseguir Donde tú sales Tocando y cantando Ahí está ¿Dónde fue eso? Eso fue una actividad Allá mismo En En las agüitas Ok Un campito también Cercano ahí Al manantial Ok, o sea ¿Esa es tu agrupación O la cojita Esa es mi agrupación Esa es mi agrupación Esa no es prestada Ya no estamos Cogiendo prestados No Ya no estamos Cogiendo prestados Ya tenemos Una agrupación Ya como bachatero Te han llegado Una cuanta picadita Porque has tenido Unos cuantos bailes Sí, pues mire una ahí Bueno, sí Aparte de esa Porque yo no sé Si eso es un montaje O algo Aparte de esa No, claro que no Hemos tenido Una cuanta picadita Así mismo Como ustedes dicen Y señores Que se sepa La fiesta que toca Hendy Swing Se goza Se goza Se goza de a duro Hay dos cosas importantes Que se nos han quedado Pero principalmente a ti Te noto un poquito Malagradecido ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa? Malagradecido ¿En qué sentido? Hay una persona Muy importante Dentro de tu proyecto Que no se ha mencionado Claro que sí ¿Quién es tu patrocinador? ¿Quién es el que te mete La mano en el FT? El dinero Antes de caer ahí El de los cuartos El de los cuartos Antes de llegar ahí Como te expliqué Pasé mucho trabajo Mucho trabajo En el género urbano Por tal razón Me inclino a la bachata ¿Qué sucede? Hendy Swing con talento Toca un baile Quizás al año Un solo baile Por tal razón Llega Bimbo Promotion Ahí es que queremos llegar Bimbo Promotion llega Repite eso Bimbo ¿Quién? Bimbo Promotion Exactamente Bimbo Promotion Bimbo ya tú sabes Es que llega y dice A ti hay que agarrarte Bimbo Promotion te va a agarrar Y luego que Bimbo Promotion Agarra lo que es el proyecto De Hendy Swing La cosa da un giro De 180 grados Para bien Totalmente Para bien Para bien Porque no estamos ¿Cómo decirte? Sumamente alto Pero estamos más altos De lo que estábamos antes Lo que se quiere decir Tu carrera en la bachata A Bimbo Productions Fuertemente Fuertemente Aprovecha la cámara Y dale un saludo A Bimbo Promotion Claro Para todo el público Tanto de Montecristi Nacional Internacional E internacional Porque no solo para Del Montecristi Sino para todo el público En general De la República Dominicana Como para el mundo ¿Cómo se llama el tema Que tú dijiste? ¿Cuánto duele saber? ¿Cuánto duele saber? ¿Cuánto duele saber? No, vamos Vamos ahí mismo Con la imagen De él En cámara Vamos a ir haciendo El cambio de cámara Vamos a escuchar un poquito El tema de fondo Ah, por cierto Está monetizado en YouTube Para que no nos tumbe No, no, no Tranquilo Tranquilo Ok, vamos a ponerle Un poquito ahí De fondo Ahí está El tema Para que ustedes Lo vayan escuchando Mientras nosotros Vamos aquí haciendo El cambio de cámara Otra mañana Que despierto Y no te tengo cerca Otra mañana Que despierto Y no estás en mi cama La soledad Se encuentra tan presente aquí Ok, ahí está Escuchando el tema Pasan las noches Y me la paso En nuestra cama En vela En sus casos momentos Que nos vivimos Esos bellos momentos Que fuimos a venir Ok, ahí va a escucharla Diez segundos ¿Cuánto duele saber? De mi auditoría Me duele recordar Que te hayas ido Pensar que te hice De daño Y destruir lo nuestro Que atormenta la vida Ok, ese es el tema ¿Cuánto duele saber? Vamos a hablar Vamos a hablar de ese tema ¿Cuánto duele saber? Me dijiste que es Composición tuya Composición mía Como te dije Ese es un tema Que huele a romo Y sabe a humo Huele a romo Y sabe a humo Claro que sí Claro que sí Que lo hayan votado Que lo hayan votado ¿Cuánto duele saber? Eso es como para una persona Que tuvo un amor Un amor que pasó En su tiempo ¿Verdad? Y lo sigue esperando Sigue esperando Por tal razón Hay una partecita Una partecita de la bachata Que dice Tu madre llega a nuestra casa Tocando la puerta Me dice que has llamado Y que vuelves mañana Pero que te has casado Y regresas feliz Es decir En esta parte Quiero como recalcar Ok, escúchame Para usted Que me dijo ahorita Que eso era un truco De autotune De autotune En el estudio Que estaba punchada la voz Ahí escuchó Pero que esa parte Venía ahora O viene Porque aquí me estás escribiendo Estamos transmitiendo En vivo en Facebook Y me dicen Que en video Se edita y todo Que quieren escucharte Cantar en vivo Claro que sí Podemos cantarlo Pero antes de eso Yo quiero saber Fue de tu autoría Ese tema Pero ¿Cuándo ha invertido Bimbo Production Ya en ese tema? A ver si lo pegan Hay unos pesitos Hay unos pesitos Ahí invertidos No vamos a decir La cifra completa Pero Bimbo Promotion Ha estado trabajando Fuertemente Con esa bachata En realidad sí Estamos trabajando Para meterla en el gusto Y en el oído de la gente Hablando de gusto Esa bachata está muy buena Sí Porque yo la he escuchado Pero hablando de gusto ¿Cuál te gusta más? ¿Las mujeres o los hombres? Oh pero claro Que las mujeres Las mujeres No ya No era para saber No sabía Para saber Para saber Hay que preguntarle Andy Peña A ver que se sabe de eso Entonces ya Como la gente El público me está preguntando Que quieren escuchar Cantar en vivo Tú dijiste Que tu artista favorito Pégase aquí Porque Tu artista favorito Es el chaval de la bachata El chaval de la bachata Entonces quieren que tú hagas Un pedacito de una canción Del chaval A ver si tú lo imitas bien Y luego una tuya Oh claro que sí No hay ningún problema Dale El chaval tiene una bachata Que dice Cuando volverá ese cariño Ese que nos dimos ayer Tantos besos sin olvido Fuiste mi primera vez Donde estás que no regresas Porque yo te quiero ver Ay mujer Donde quedó ese amor Que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Que nunca me olvidarías Ay amor Ay amor Ay amor Pero bien Bien Ay amor Me sorprendió A mí también me sorprendió Volame un pedacito Por cuestiones de tiempo No claro, claro Solo un pedacito Si no me sorprendió Claro que sí Yo voy a ser sincero Yo digo que me sorprendió Porque yo veo un video tuyo ¿Cómo va a ser? Hace un tiempecito Y vi como que había un poquito De la entonación Como que Flaqueaba un poquito Pero ahora No es que él es flaco No, no, no Es que él es flaco Por eso era que flaqueaba De nacimiento Te quiero dejar dicho Que la entonación No iba como acorde Sí Ahora que lo veo en vivo Aquí cantando Que es un tema diferente Al que yo escuché Porque yo escuché Fumarengue Una vaina rápida Acelerar Y te veo que está entonando O sea que la cosa Va marchando diferente Claro, claro Que sí tenemos ahí Al maestro bass El maestro bass Que está ahí ayudándonos Es el que coge pela contigo Claro que sí El maestro bass No que coge pela Sino que siempre me vive Dándonos consejitos Porque yo soy de la persona Que en vez de enojarme Cuando me corrigen algo Lo agradezco Bien Y tú Contrario a Mikey Contrario a Mikey Que tú le dices cualquier cosa Y lo primero que él dice Ah, pues eso trabaja solo A mí me gusta aceptar mucho La crítica constructiva Porque eso ayuda a mejorar Siempre la calidad Tú me hablaste ahorita Que tú escribes Tus propios temas Claro que sí, claro que sí Yo escribo mis canciones Yo mismo Tú tocas algún instrumento también No te voy a decir Que toco un instrumento Me gusta retosar mucho Con la guitarra Pero todavía no puedo decirte Que incursiono bien En ese instrumento O sea, pero le haces algo Le hacemos algo Le hacemos algo Le hacemos algo Le hacemos algo Sí, me gusta mucho Te sientas debajo de una matica Coge freno Claro Y a escribir Y a buscar inspiraciones Claro Ok, mira Por ejemplo Para ser sincero Cada quien tiene su sitio Su lugar de concentrarse Por ejemplo En mi caso Que yo lo que grabo Es voz comercial Yo de noche Me siento tranquilo En mi habitación Y me pongo a reflejar la mente Hay otra persona Que le gusta escribir Y van al baño Cuando están en el baño Haciendo su necesidad De que se consienten Y le fluyen las letras A ti no te fluyen A mí me fluyen mayormente Las letras Y como tú me dices Te voy a tomar una partecita En la noche En mi habitación Pero mayormente En el campo En el campo De ahí es que llegan Todas las inspiraciones En la vegetación Uno siente esa paz Y a través de esa paz Es que a uno le llega Inspiraciones Ahí fue que Luis Vargas Se sacó el tema En el campo En el campo En el campo Descubrió la maravilla Comiendo mango Sí Cada quien tiene su forma Yo por ejemplo Me inspiro Cuando me estoy untando Crema de la cara Cuando me estoy untando Esa crema Que me llegan así las palabras Yo uso crema Para mi cara Johendi Una pregunta En el mundo artístico En el mundo artístico ¿En el dónde? En el mundo artístico Ah yo entendí En mi mundo artístico Yo soy artista también Sí de verdad Del micrófono Bien Me dice que tú Compones tus temas Cuántos temas Tú has compuesto Ahora mismo Tengo dos temas Terminados Y hay uno que todavía No están terminados Están en stand-by Pero también están La pregunta es la siguiente Te la voy a modificar Un poquito la pregunta La pregunta es ¿Cuántos temas Tú has escrito O has compuesto Cuántos temas Te han dado Y cuántos Tú te has robado Hasta ahora No me he robado Ni uno No me he robado Ni uno Gracias a Dios Porque Dios me dio Un talento Que aparte de cantar Tengo Exacto Aparte de cantar También Tengo la habilidad De escribir De componer Bien Gracias a Dios Continúo con mis preguntas Otra pregunta tengo ¿Con quién tú dormiste anoche? Oh Yo dormí solo ¿Solo? Tuve que dormir solo Por cuestiones de trabajo ¿Cómo así? Sí Por cuestiones de trabajo Tuve que dormir solo Lamentablemente el caso Sí Por cuestiones de trabajo ¿Cómo así? Lo que sucede Es que yo trabajo Fuera de mi casa Yo trabajo Cuatro días a la semana Por tal razón Tengo que vivir Durmiendo en hoteles ¿Tú tienes Tu mujer, tu esposa? Claro que sí Una niña también ¿Y cómo se llama tu esposa? Preciosa Dinaya Hebreo ¿Tu esposa es preciosa ¿O se llama preciosa? Es preciosa Y se llama preciosa Ok las dos cosas Preciosa Minaya Atención Ten cuenta Preciosa Dinaya Dinaya Preciosa Dinaya Ten cuenta Cuando los hombres salen De su casa Por más de dos días Supuestamente a trabajar Hay que monitorear Me está calentando No Porque Espérate Porque él sale Diario a trabajar Claro A veces le coge la noche Y tiene que dormir En un hotel Un día No es que duerme Cuatro días En un hotel Sí Pero que yo sé Que tú trabajas ¿Cuándo te vas a trabajar? Yo trabajo Representante de venta En productos para pelos Bien Y cuando tú conoces A alguien Cualquier persona Que tú le dices Que eres artista también Claro 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 que sí Hay que decir Tu artista Él quiere aprovecharse De eso No 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 Estamos ahí En lo que es también La venta Solamente en eso Pero cuando estamos en artista Es en artista Solamente Mi esposa sabe Que yo estoy fiel con ella El tema promocional Que tú tienes Cuánto duele saber Cuánto duele saberlo Ya la gente lo puede conseguir En las plataformas digitales Sí En todas las plataformas digitales En la radio Está metido en la radio Y si no está metido Lo cotizamos también También lo cotizan Y lo metemos aquí ¿Verdad? Sí Claro que sí Si no está cotizado Lo metemos aquí también Pero sí lo pueden conseguir En todas las plataformas digitales Tanto como en YouTube Spotify Y todas las plataformas digitales Está ese tema disponible Ok, mire Aquí me llega un mensaje Pues yo voy a ser sincero Esto es en anestesia Aquí me llega el mensaje Me han dicho Tengo un panito allá Que le gusta cantar Rap Trap No sé ¿Cómo es? Hip hop Es como más trap Y de en bó Ok Y me dice Que tú Después que Para hacerte sincero Dame el mensaje Que después que tú Caíste bajo el sello De bimbo De bimbo Bimbo Promotion Te ha puesto Aceitoso en tu comunidad Me dice aquí No, no, no Nunca en la vida Nunca en la vida Sí, que está aceitoso Me dijeron Hendy Sweet nunca Ha sido aceitoso Siempre agradecido De mi comunidad De mi pueblo allá Al manantial Yo nunca he sido aceitoso Ni lo seré tampoco Hendy ¿Qué normalmente Come en tu esposo Y tú en tu casa? ¿Qué es que se cocina? ¿Carnes? Arenques Allá se come lo que aparezca Lo que aparezca Claro que sí Humildemente Humildemente ¿Ya tu pegado Cambiaría tus costumbres Porque tiene más dinero Y tus amistades? Habría que ver el momento Hay algo Hay algo Eso es igual Que el que tiene un accidente El que está afuera Dice No quiero escupir para arriba Ya yo vi Puede que me caiga en la cara Hágale la misma pregunta a él No, claro Exacto La misma Porque yo tengo denuncias Trabajo de comunicación Que él Luego que entró a esta plataforma Y dijimos Estamos trabajando en equipo Él ha soltado sus amistades Ha soltado las amistades también Claro De hecho De hecho Hay una amistad de él Que trabajaba con nosotros Que la suelta en banda Y por eso la gente No lo está viendo Pero Es que no es lo mismo ya Ya yo no estoy al nivel de antes Hay que ver la banda Que él le dio Hay que ver la banda ¿De qué fue la banda Que le dio mal? Ya yo veo Que Hendy Swing Ustedes saben señores Esta entrevista Hendy Swing Me llama Y me dice Por favor Yo quiero que tú Me lleves A tu programa O sea Primera vez que dicen Que es mi programa Claro Porque Es que esto es suyo Yo Yo le tiro todo a usted Para allá Estoy emprendiendo ahora Y quisiera pegarme Y se entiende Que todo el que va Sin anestesia radio show Se pega Porque se pega Y más Si nos dan ese anuncio A nosotros Bimbo Atención Si nos dan ese anuncio A nosotros Es para arriba que van Pero beben gente Que después que esté pegado No se va a acordar de nosotros No 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 Él no tiene cara De eso De mal agradecido Él dijo que hay que esperar El momento Claro No Quiero especificar Que hay que esperar El momento Porque una cosa dice El que está afuera Y otra el que está adentro Tú no tienes tiempo De ir al gimnasio No 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 necesito Me gusta mantenerme like Me gusta Le toca dormir fuera Claro No puedo tener tiempo Para ir a un gimnasio Tampoco Ya Una persona que siempre Pero no hemos mantenido Like arenque ¿Qué quiere decir? Like arenque Si un arenquito Como dicen Eh Producciones No viene en un futuro Solamente está concentrado En el tema Que está sonando ahora Bueno tenemos Cuánto duele saber Y tenemos otro tema También muy bonito Que se llama latente 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 si Eso es bachata o merengue Es una bachata Es una bachata Que voy a cantarle un pedacito Con el permiso de usted Dice así Dice así Dice así El coro solamente Sí el coro Sigue latente Tu recuerdo En mi memoria Y mi almohada Cada día Te extraña más Pasan los años Los minutos Y las horas Y aunque lo intento Aún no te logro olvidar Pero te juro Yo algún día Voy a olvidarte Aunque en alcohol Yo me tenga Que refugiar Que en esta vida Nada dura Para siempre Lo malo acaba Y algo bueno Ha de llegar En esta vida Nada dura Para siempre Lo malo acaba Y algo bueno Ha de llegar Ese es un tema Latente También hay Atención preciosa La mujer de Handy Sweet Me está calentando Eso no es para ti Ese tiene un amor Viejo Una espina todavía No, no, no Otra persona Antes de ti Que no se ha sacado No, no, no Yo no quería decirlo Yo no quería decirlo Por ese tema Es de que ¿Cómo se llama? Preciosa Preciosa Sí, preciosa Preciosa Ese tema Que él acaba de interpretar No es por yo meterme En la vida ajena No, no Nosotros no No me importa la vida ajena Ni yo tampoco Pero Cuídate de ese tema No, no Mira Voy a aclarar algo No, yo voy a aclarar algo Voy a aclarar algo ahí Lo que pasa Yo me enfoco En la bachata de amargue Como dicen Por tal razón De que quien pega A los artistas Es el que está amargado Entonces Si aquí viene un borracho Vamos a suponer Que su esposa O su amor Lo haya dejado Dice Ponme el tema De Handy Sweet Que sigue latente De aquí lo echan De una discoteca Va y se meten De Boruga Y dice Ponme a Handy Sweet No, compran el CD Van Ponme eso Van a Villabasque Y dice Ponme este tema De Handy Sweet Entonces Hay que enfocarse más Uno que está empezando En amargue En llevar Nuestra bachata A un ámbito De personas Que estén sufriendo Porque esas mismas personas Son las que te van a dar a conocer No solamente aquí Sino en diversos sitios Del país Diversos lugares Por tal razón Es que yo escribo Ese tipo de bachata Modestia aparte No cayó la boca Claro Que se coma princesa Ese cuento preciosa Que se sepa Que se sepa Eh Atención A esos Grandes Artistas De la provincia De Montecristi Eh El llamado a Raulín A Luis Vargas A Anthony Santos Ese tema Ese tema En la voz De uno de ellos Un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Tú has contactado ¿Te has buscado la manera De llegar a algunos de ellos? No, no, no Actualmente no De ayuda De hacerle Mira este tema Vamos a ver que sale Vamos Es un poco incómodo Porque tú sabes que el que está arriba No quiere que el que está abajo llegue Yo, Hendy Es un poco incómodo Si hay un baile contigo Una fiesta Entonces Tú solamente tienes como tres temas Tuyos Tú no vas a hacer una fiesta de tres temas ¿De cuál artista Tú acudes para cantar sus temas? ¿De quién? Bueno, de todo Yo tengo Pero ¿De quién más? De todo ¿Cuáles son las que más Mejor te quedan? Que la gente te dice Mira, te quedan bien las de X y Bachatero Yo tengo de todo Un poquito No sé cuáles me queden bien Y cuáles me queden mal No, no, pero siempre los demás Te dicen Me gusta mucho lo que es el chaval Raulín Rodríguez No, no, pero que te gustan Pero cuál que tú haces su bachata Que la gente dice Mira, te quedó bien la de Raulín Rodríguez Porque la gente te pide más Sí Bueno, me piden mucho de Juan Bautista Víctor Esteve Ah, pues tú le metes eso también Claro también Yo le canto Un longevo él Oh, claro que sí No, porque eso ya pone datos Sí, sí, es longevo No, es que yo no canto Él le gusta las dos cosas Él es de atrás y de adelante No, no, no En bachata, en bachata Claro que sí, en bachata Porque yo me enfoco Por eso es bachata Que estamos hablando, papá Es que hablaste feo Hablaste feo Ahí fue Es que es bachata Que estamos hablando Sonó feo Sonó feo Pero yo soy una persona Un artista que me destaco Porque yo pienso No solamente en el momento Sino en el ayer Y a todo tipo de público Ya sean personas mayores Como personas jóvenes Me gusta complacer A todo el que esté ahí presente Por tal razón Es que yo canto Tanto viejo como nuevo Eso es cierto, gente Mira, tú mencionaste Al chaval Principalmente que es tu artista De tu preferencia Exacto, me gusta mucho Entre Erinson y Yuri Swing Elegiste a Yuri Swing A Erinson A Erinson Ok Mencionaste a Juan Bautista Creo que fue ahora Se mencionó aquí Raulín Luis Varga Pero hay dos artistas jóvenes Dominicanos Que han llevado la bachata A un nivel más allá ¿A ti no te gusta Prince Royce? Él tiene unos labios carnosos Me gusta su música Él no La música sí La música de él me gusta Pero él no Y Romeo Su música sí Romeo es un artista de categoría Y tiene muchas Tiene canciones que tienen Muchísimas letras Pero él la música Todas Todas La música me gusta Romeo no ¿Dónde tú te visualizas? De aquí a un futuro Bajo Bajo el sello de De Bimbo O sea ¿Dónde tú En cinco años más o menos ¿Dónde tú quieres Estar o llegar? Bueno Esto es un proyecto Que aparte de estar De la mano de Bimbo Promotion También está de la mano de Dios ¿Cómo va a ser Bimbo Promotion? Sale como raro Él habla como raro Aparte Bimbo Promotion Exacto Aparte de estar de la mano de Bimbo Promotion Es un proyecto Que está en la mano de Dios Por tal razón No podría decirte En cinco años Donde estemos Pero en mi mente Yo me visualizo En una categoría Mucho más superior A la que me encuentro ahora Es decir Más superior que Erickson Exacto No, no Exacto Tú dijiste exacto No, no, no Más superior que Erickson Ni que nadie Dijiste exacto Erick Manuel Erick Manuel Erick Manuel Exacto No, es que yo no me considero Mejor que nadie Ni peor tampoco Porque es que cada artista Tiene su swing Y tiene su manera de trabajar Ya, bien Por tal razón Es que yo no me visualizo Ni más alto que Erick Más alto que Kelvin Más alto que Yuri Pero tampoco menos a ellos Porque cada artista tiene ¿Cómo te digo? Tiene su swing Tiene su público Y su público Tiene su público Exactamente Cada artista tiene su público Donde llega el chaval Y donde llega Romeo Cada quien tiene su artista Igual que donde llevan A Luis Segura a cantar A cualquier juventud No le va a gustar Pero a mí sí A usted le gusta Exactamente Llevan al alfa Y llevan a Luis Segura Me voy Y hay un público Un público determinado De menores Que van a salir huyendo De donde está Luis Segura Para irse donde al alfa Pero el que es conocedor De esa bachata Va a ir a donde Luis Segura Y al alfa le dicen Arranca por donde tú llegaste Con la del alfa se ve ¿Ve acaso? Por tal razón Es que yo digo Que cada artista Tiene su público Y tiene su swing Tú mencionaste hace Y lo ha sido Repetitivo En mencionar Los artistas De la provincia De Montecristi A Yuri A Kelvin Que tú dices Que es de lo que más te gusta Erick Manuel ¿Te ha acercado tú? ¿Te ha acercado tú a algunos de ellos Para hacer un feature Como le dicen ahora? Una colaboración No Colaboración Una colaboración ¿Te ha acercado a ellos Para que juntos Como provincia Como Montecristiño Hagan un tema juntos Y que pueda explotar? ¿O que ellos Ya que están un poquito Quizás más avanzados que tú Te puedan ayudar en esa parte? No, no, no ¿No te ha acercado? No, de ninguna De ambas partes Nunca ha habido un acercamiento Pero lo menciono Sí Por lo que tú dijiste De repetitivo Lo menciono mucho Porque es que yo le agradezco A cada uno de ellos A todos y cada uno Porque cada uno de ellos Ha aportado un granito de arena Pero el que más ha aportado Es Kelvin Fernández Siempre lo he dicho El que más ha aportado A nivel de la carrera De Hendy Swing A darlo a conocer Ya cuando se agarra Un proyecto Hay que sacar la Bimbo Pero mucho En un plato aparte ¿Usted da cuenta Como yo estoy mencionando mucho a Bimbo? Atrás de algo hay Atrás de algo hay Eso no es normal Eso no es normal Yo estoy sorprendido O sea, yo estoy sorprendido Porque usted es la persona De que no me suena mucho a la gente Así que Ah, que fulano, 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 fulano O sea Que detrás de esa promoción Algo hay Algo hay No, yo no sé lo que hay Algún tabla No, algo hay Usted le dijo a él Que si él no quería hacer un featuring Con uno de los otros bachateros Featuring Featuring Y él dijo que no Que se dice colaboración Y eso es lo que yo quiero hacer Una colaboración con Bimbo Pero que él le haga para los otros Que él haga una colaboración Para ti Una colaboración Pero monetariamente Monetariamente De verdad La gente va a decir Que tú estás pidiendo No, ellos saben que no Pero si Cualquier cosa Yo le doy la cuenta Le doy la razón Al nombre del programa Lo dicen así Tirado y sin anestesia Sin anestesia Tirado Eso no se le da mucha vuelta Eso es Antes de llegar a la parte final Rectifica ahí tus redes sociales Donde te pueden seguir Para que la gente Comparta tus videos Y le de like En YouTube Estamos como Handy Swing También en Facebook Estamos como Handy Swing Y en Instagram Como Handy Swing También en toda nuestra plataforma Estamos como Vamos, vamos, vamos Vamos a Como decimos nosotros En términos gringos Como es Spilling O sea, vamos a deletrearlo Handy Handy Swing Con G Con G de gato Como dice Para que la gente entienda Con G de gato Que no es de gato nada Pero la gente así que entiende Pero puede ser de gata Puede ser de gato también Ok, Handy G-E N G-E-N-D-Y Y Y Swing Ok Eso en toda la plataforma En toda la plataforma Facebook Instagram No, Twitter Yo no No soy Twitter No, no Eso no pasa Twitter Pero Si estamos en Instagram Snatcha Estamos ahí en YouTube En Snatcha ¿Quién es esa muchacha? Eso no es una muchacha Snatcha Es una rubita Que siempre para trancar Y por estar trancada Se ha puesto amarilla Ya de tanto está trancada No coge sol Hay muchos artistas De para acá De esta zona Que imitan a Manny Giovanni Con el Con el término de swing Bueno Sí Él era el dueño del swing Por ejemplo Ahí está Está Yuri Swing No, yo no quería mencionar No, yo lo menciono Yuri Swing Es de nosotros Tiene muchos Que no nos llaman No sé por qué Pero es de nosotros ¿Cuál más? Está Yuri Swing El que vino ahora El dueño del swing Giovannito Que quiere ser Giovannito Primero era handy handy Me dijo Vamos a cambiar Ese nombre Vamos a poner Ese handy swing Y de ahí Bueno Nos quedamos Con el handy swing Y mira que me gusta Handy handy Yo le iba a decir eso ahora Era antes Yo le iba a decir Antes era Antes era Handy handy De la bachata Antes era Luego él lo cambió Vamos a poner este handy swing Porque handy handy está muy largo Ahora la pregunta es Tú le haces honor A tu nombre Handy swing Tiene swing Porque hay que Cuando se habla de swing Estamos hablando De que tú en tarima Da un show Un espectáculo A otro nivel O sea Tú te la comes Claro No solamente Cantar una bachata Y ya Claro que no Te desacaten el escenario Yo hasta me encuero Si tengo que encuero Chacho Claro que sí Porque nosotros vamos Para poner el público A gozar Tanto en bachata Merengue Balada Lo que aparezca Lo que el público pida Para hacer todo eso Entonces Romo Mayita Romo Mayita De letra viejo Eso es lo que yo bebo Romo Mayita Yo tengo En realidad Cuando yo voy a una fiesta Lo primero que yo exijo Es una amplia cartelera De romo Porque yo bebo Clerén Gas Trementina Y todo lo que aparezca Y antes de tú Ir a la fiesta Tú tienes una fiesta El sábado ¿Dónde quién tú te recortas ya? ¿Dónde quién yo me recorto? ¿Se puede decir aquí? Sí, sí Vertico estilo Allá en el kilómetro 17 En el barrio Manuel Grullón Vertico estilo Pero ven acá Pero no tampoco así Yo lo voy a corregir Él te pregunta Ya lo hemos llenado ¿Verdad? Por tal razón Fue que pregunté Porque ya hemos dado Mucha, mucha payola Y cuando él te va a recortar Para tú ir a un evento Él te deja esa chivita ahí Claro que sí Esa no hay quien la quita Esa es la identificación ¿Tu esposa No se pone celosa Cuando tú tienes una fiesta? No Nunca en la vida Pero tú la has llevado Claro que sí Yo la llevo a toda mi fiesta ¿A todas? A todas ¿Pero la deja lejos? No, no, yo no la dejo lejos Yo siempre No, yo siempre la llevo Gobernado Lo que pasa es que a ella le gusta Ella es mi fiel seguidora también Entonces, claro Si no te apoyas tu pareja Claro que sí Ella es mi fiel seguidora Ella es la primera que me apoya Despida ahí, primo A Gendi Él va a despedirse de su público Llegando ya a la parte final Gendi Agradecerte por acudir Ah, no, fuiste tú que no llamaste Oh, claro Agradecerte por llamar Lo importante es que estamos aquí No, no Decía el general Larguito El general Larguito decía Eh, bueno, es lo mismo todo Es lo mismo Agradecerte por venir aquí A esta plataforma Y la acoja como apoyo Para emprender tu proyecto Claro que sí Y recordándote que estamos aquí dispuestos A colaborar contigo Siempre y cuando Se hable por detrás de unos convenios Pero para que tú hablen esa cámara Y le suelte al público No, es más gratis Te lo haces gratis Le suelte al público joven Para que sigan los pasos Y no se desvíen por los caminos incorrectos Los muchachos nuevos Hay que apoyarlos Claro que sí Eh, dándole a entender A esa juventud Que sí se puede Porque tú has pasado mucho trabajo Y ya estás subiendo Y esperamos en Dios Que con tu talento Y tu esfuerzo Lleguen muy, pero muy lejos Amén, amén Gracias Bueno, agradecer primero a Papá Dios Por darnos la oportunidad De estar aquí Le voy a agradecerle a usted En este espacio Sin anestesia Radio Show Te llevamos suave Claro que sí Me han llevado suave Te llevamos suave Claro que sí Me he sentido sumamente agradecido Sumamente cómodo Ya esta es mi casa Ya esta es mi casa aquí Me voy a traer la ropa y todo Para acá Eso esperamos Esta es mi casa aquí Y invitar a ese público A que siga disfrutando De mi tema Cuanto duele saber Sigan localizándolo ahí En la plataforma de YouTube Compre su romito Póngalo al lado Si tiene su pareja Báilelo con su pareja Y si no tiene Cójala del vecino Prestar pero baile el tema Hágalo como quiera Que usted quiera Pero baile el tema Cuanto duele saber De parte de su Handy Swing Que está aquí Para darle todo el tiempo Que esto apenas inicia Está para dedicarle tiempo Para cantarle bachata Merengue Y todo lo que ustedes quieran Agradecer De manera formal Nuevamente a este programa Radio Show A Papá Dios Sin anestesia Sin anestesia Y a Bimbo Promotion Claro que sí No se me quede Bimbo Que no se quede El Bimbo Promotion Que por ahí Es que se están Haciendo lo amarre ¿Verdad? Sí, claro Bimbo por ahí Es que se están Haciendo lo amarre Señores Gracias a Handy Por venir a compartir A ustedes Por durar Estos 42 minutos De entrevista Con un nuevo talento De la música En género bachata De la provincia De Monteriti Ya ustedes Escucharon el material Que tiene Y por qué digo Que escucharon Porque Aquí estamos Lo escuchamos Crudo Lo escuchamos Sin anestesia Para que ustedes vieran El antes Y el después Porque hay muchos artistas Que entran a un estudio De grabación Te hacen una canción Bien entonada Con auto-tune Pero cuando están En un escenario en vivo Es un desorden Por eso nosotros Lo ponemos a cantar En vivo aquí Para que la gente vea Si hay material O no Y aquí hay material Agradecerles Será pues hasta La próxima Si nos permite Bendiciones Recuerde suscribirse Al canal Sin anestesia Radio Show En todas las plataformas Twitter Facebook Instagram TikTok Snapchat En todas Estamos ahí Sin anestesia Radio Show Hasta la próxima Que Dios le bendiga Y nada Nos veremos Un próximo contenido Bye 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 Chau 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 Chau